Saludos, nos encontramos en la Fortaleza de Santo Domingo con el arquitecto Ana Cristina Martínez, directora del Museo de la Fortaleza. Día un poco que nos hicieras una introducción de dónde estamos. Bueno, estamos en el recinto militar más antiguo de toda la América. Vamos a hacer una pequeñita introducción a la historia de cómo llegamos a este lugar. Recordemos que a la llegada de Cristóbal Colón, al norte de la isla, la embarcación, la Santa María en la que llega él, la embarcación encalla. Pues Cristóbal Colón tiene que regresar con la pinta y la niña hacia España. Mientras tanto suceden muchas cosas en ese punto, en esa villa que es fundada, que es levantada, entre ellos revuelos, revueltas y todas estas cosas. Y Bartolomé Colón, el hermano menor de Cristóbal Colón, decide en vista de los acontecimientos que suceden en este lugar, movilizarse. Y va buscando del norte, sale hacia el sur. Y llega a lo que es la desembocadura del río Sama. Allí en la margen oriental de donde estamos hoy, en la margen oriental de ese lado, donde en un día estuvieron los molinos dominicanos y toda, y la primera fundación de la ciudad. En aquel lugar, él traslada la ciudad, la Isabela, hacia este punto del margen oriental del río Sama. ¿Qué sucede? Que viene Nicolás de Obando, ya con una cuadrícula, con una ciudad. Con el primer gobernador. Con el primer gobernador. 1502, ¿verdad? Con el 1502, pero él no llega a este punto. Él llega precisamente a la margen oriental todavía, que era donde estaba la ciudad, la villa, digamos. El traslado de esa ciudad, que estaba la Isabela en el norte, y está ahora en la margen oriental del río Sama. Claro. Eso es el momento, Ana Cristina, en el que realmente se llega a tener el asentamiento. Sucede que se nos va hacia acá. El asentamiento. Pero él no viene hacia acá, inmediatamente llega en el 1502. Él viene con 70 y pico de naves de naos, trae los animales domésticos, el caballo, la gallina, y todas las semillas con las que va a construir aquí. Pero él se desmonta, vamos a decir, él baja de sus naos a aquella margen oriental. Encuentra que está un poco destruida, que acaba de pasar un huracán. Y entonces él trae esa cuadrícula, esa ciudad, ese modelo de ciudad de una ciudad española, y se da cuenta que ese no es el lugar ideal para esa ciudad. Y entonces lo que yo digo es que él no traslada. Eso me lo permito yo decirle. Muchos historiadores le llaman traslado. No. Yo le llamo, él extiende la ciudad hacia la margen occidental del río Sama, que es donde estamos hoy. Y comienza con el levantamiento de la primera edificación, que es la Torre del Homenaje, esta belleza medieval que vemos acá, con una altura de 18.5 metros de alto en su muro principal, a tres niveles, con toda una dentallera. Nosotros le llamamos dentallera allá arriba. La verdad que sabes muchísimo, el arquitecto, directora de museos, yo quisiera un poquito que luego nos hablas un poco de ti, pero sí que es verdad que la primera construcción dentro de lo que es la fortaleza... Dentro de lo que es el recinto amurallado, ya hoy amurallado, porque muchos, y digo esto, porque muchas personas llegan a este lugar y piensan que la fortaleza es la Torre del Homenaje. No, la Torre del Homenaje, esta edificación medieval, como dije anteriormente, lo que sirvió es para hacer honra, homenaje a todas aquellas figuras españolas que llegaron, que luego fueron los grandes conquistadores de América. Pero en todo momento siempre fue un recinto militar. Siempre, y hasta el día de hoy es un recinto militar. Es un recinto militar. Pero yo tengo entendido, Ada, que había alguien que vivía aquí. Siendo un recinto militar, que los normales que vivían militares, yo tengo entendido, un señor de Oviedo, de apellido de Oviedo, que no era militar, sino que él vivía aquí. Sí, pero él llega en el 1535, llega mucho tiempo después. Al principio suceden muchos acontecimientos. Lo primero es que esta torre, la primera edificación del recinto militar, se construye de 1503 a 1507. Quiero hacer una pequeña aclaración. Siempre en el tiempo que está de gobernador Nicolás Obando. Porque Nicolás Obando está en 1502 al 1509. Claro. O sea, es una obra hecha por él. La primera, la primera, la primera. Donde quiera que usted va a formar una ciudad. Y es bueno que entendamos algo. En 1598, no 96, como muchas personas creen, ya tenemos una orden de fundación de la ciudad. Por eso nosotros en el 2022 acabamos de cumplir 524 años de la fundación de la ciudad de Santo Domingo, un 5 de agosto de 1498. Por eso hay mucha confusión que a algunos le ponen otras fechas. Claro, no es normal. Cuando ya pasan, Ana, tantos años en la historia. Sí. Son 500 años. Y muchos historiadores. Muchos historiadores. Y mucha gente cuenta su historia como la escuchó. Papeles que se perdieron, papeles que se quemaron. En la historia, según quien la cuenta, la cuenta de una manera y la cuenta de otra. Claro. Pero en este caso, yo no quisiera irme en la pregunta de si estuvo alguien que habitaba en este lugar. Que viene ahora, sino realmente, yo veo aquí un edificio, otro edificio, otro edificio y otro edificio que es la torre. Exacto. Explícanos un poquito qué función tenía cada uno. Porque está claro que una torre es una torre de vigía, para estar alerta, de vigilancia. Pero también de honor. Pero también de honor. De honrar. Por eso se llama torre del homenaje, como dije. Francisco Pizarro, Hernán Cortés, Diego Velasco, tenían que venir a este lugar, recibir, era como un, era, era como un, como diría yo, una honra, un homenaje, que se le hacía a esos visitantes especiales. Claro. Lo que nosotros llamamos hoy los VIP, ¿verdad? Qué bueno. Muy muy bien. Un momento Ana Cristina, que está por ahí Manuel. Manuel, por favor. Hola Manuel. Qué gusto. Qué gusto. Qué gusto. Déjame ponerme por aquí. Claro. Me encanta este lugar. Y yo realmente, ver la alegría de él, yo no sé si es por español, pero él tiene mucha alegría y sobre todo admiración por usted. Pero me encanta este lugar. Y yo vengo con una curiosidad, desde que vengo del canal para acá, es cómo con el tiempo se ha mantenido también esta torre. Sí. Déjame decirte, Manuel, antes de esa pregunta, ustedes mismos me hacían que qué elementos arquitectónicos, qué edificaciones arquitectónicas conformaban el recinto. Además de la torre, que fue la primera, tenemos el polvorín de Santa Bárbara. Es una edificación, como la vemos allá, rectangular, con muros de sillería, en piedra coralina, que se levanta a mediados del siglo XVIII. Porque el polvorín original es uno más pequeño que está detrás, en el patio interior de la torre del homenaje. Claro, que sería el patio de armas. Hoy es el patio de armas y en aquel entonces también. Claro, que hacía un poquito el recinto completo. Exactamente. El recinto completo de aquí es esta parte de aquí. Sí. Además del polvorín, que el polvorín estaba construido de una forma muy estratégica. ¿Por qué? Si ustedes la ven, se dan cuenta, piensan que es una iglesia. Sí. Entonces, si un anáos, un barco, llegaba al río Sama para invadir, para tomar el territorio, no le tiraba ningún cañonazo, ni ningún, con un arma. ¿Por qué? Porque, ah, esa es la iglesia. Claro. Entonces, eso confundía. Pero además del polvorín que tiene en su interior el muro sur, el muro norte y el muro oeste, a tres metros de ancho las piedras. Y el muro que da hacia el río Sama, o sea, el muro este, es de un solo metro. ¿Para qué? Si algún proyectil tocaba el muro, el fuego, la pólvora explotaba hacia el río, no hacia el interior. Aquí, muy interesante. No, claro. Solamente tiene una sola puerta. Una puerta que está mirando hacia el oeste y que por eso se llama de Santa Bárbara, porque tiene una imagen en piedra, muy rústica, pero muy hermosa, de Santa Bárbara. Santa Bárbara sigue siendo el patrón. El patrón. Hay algo importante. Ustedes ven todo este espacio tan hermoso. Pero eso está abierto al público. Yo no he entrado. ¿Tú has entrado una vez, Manuel, ahí? Sí, ese viene siendo la casa de uno de los más prestigiosos. Uno de los más prestigiosos. Oye, que el dueño. Dice que él. Es la broma. El trunco entra. No, Rodrigo no me invitó. Bueno, Rodrigo me invitó a mí porque en ese lugar se fundó el primer centro o espacio para los artistas que estaban emergentes. Y fue un sitio espectacular cuando fue el voluntariado del Museo de las Casas Reales. ¿Pero el turista tiene acceso? Ahora es el Museo del Trampolín. Ah, claro. El Museo para los Niños. Lo que pasa es que ustedes están viendo solamente la fachada azul. Claro que sí. Pero ese es un museo muy hermoso que lo dirige Nancy de Mejía. Claro que sí. Y para los niños en la ciudad está fantástico. A mí te tengo una pregunta. Esto luce maravilloso. Y hemos tenido la experiencia de grandes eventos que se hacen desde acá. Desde acá. Y todo queda intacto. Todo queda muy bien. ¿Cuáles son esas reglas que se ponen a la hora de hacer una gran actividad aquí? Ok. Bueno. Mira. En ese tema es un tema. Tú me has tocado un tema muy delicado. Mi llegada a la fortaleza, aunque yo le había dicho ya a Carlos que yo fui directora nacional de los museos en los años 80, o sea, cuando era la oficina de patrimonio cultural, luego vuelvo a ser la directora nacional de los museos o directora general de los museos en el 2000-2004 con Hipólito Mejía, con el presidente Hipólito Mejía. Ahora solamente soy directora de la fortaleza. No es solo solamente. No, no solamente porque antes abarcaba todo el país. Sí, sí. Por decisión de que yo creo que estamos dirigidos por Carlos Andújar, un licenciado que en un momento fue el director del Museo del Hombre y que nosotros entendemos que ya hay que tener relevos. Mira, mandamos un saludo aquí, Andújar, de esta parte. La verdad que sí. Queda pendiente, Carlos, una entrevista para ti. Y no solamente eso, que ahora es dirección general de museos. Seguimos bajo el amparo, como patrimonio que somos, de cultura, pero la dirección administrativamente no descentralizada, porque muchas personas dicen que se descentralizaron. Ninguna institución patrimonial puede descentralizarse de cultura, nunca, porque esa es la sombrilla que en UNESCO nos protege y en todo el país. Ahora bien, cuando yo llego, que es la pregunta de cómo mantenemos esto con relación a las actividades, me choco con eso, Manuel. Y así fue el primer golpe que recibo. A las personas les gusta casarse aquí, a las personas les gusta hacer grandes fiestas aquí, pero a veces no van con el monumento. A usted la vamos a llevar al estudio, próximamente, para que continuemos esta entrevista. Con mucho gusto. Es que es grato poder conversar con alguien que ama y que siente y que defiende lo que está haciendo. Yo amo. De verdad que sí, se nota bastante. Entonces, para la audiencia, querido Carlos, querido arquitecta, vamos a regalarle imágenes de todo lo que hay ahí dentro. Y usted nos prometió que nos lleva hacia allá. Vamos a comenzar desde donde está la plataforma de tiro alto, porque hay una plataforma de tiro alto y una plataforma de tiro bajo. ¿Para qué? Para cuando las naos que entraran por el río Sama le tiraban a la parte de la popa, pero al mismo tiempo al mástil. Era imposible entrar por ese lado. Por eso, el inglés Francis Ray, astutamente, no entra por el río Sama. El baile rondea, da la vuelta y asalta la ciudad entrando por la parte sur, más allá. Y nos coge de sorpresa. Asalta la catedral y luego levanta la bandera. Ahí donde está mi bandera, nuestra bandera. Estuvo la bandera inglesa luego de la española. Es bueno que se sepa que en esta torre de homenaje han estado seis banderas diferentes. ¡Wow! La primera, la española. La segunda, la de Inglaterra. La tercera, la de la Gran Colombia. Aunque fue por pocos días, 21 días, pero estuvo la bandera de la Gran Colombia. La bandera de Haití, la bandera norteamericana, la cual estuvo desde hasta el 22. Y es bueno también que se sepa. Y la dominicana, que es lo más importante de todo. No, no, esa vamos a quitar. Esa es la más importante de todo. Esa es la vamos a pelear. Tenemos los militares y todo un corazón. Porque este programa, eso es lo que hace. Bueno, vamos para arriba, Manuel. Así que, vámonos. Vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces.